No hay manera de conocer cuántas personas trabajan para las empresas de redes de transporte, pues a lo largo de seis años, menos de 200 personas se han registrado en el padrón estatal. Y no es por falta de voluntad, sino porque los requisitos son tan estrictos e inalcanzables que pocos los llegan a cumplir, afirmó el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Navarro Herrada. Cuando uno porque no quieran registrarse, van muy seguido con nosotros. Hay tres requisitos que tiene la ley, tres requisitos que le resultan muy difíciles, o mejor dicho, imposibles al 98% de los conductores de cumplir. ¿Cuáles son esos tres requisitos que les resultan imposibles de cumplir? Uno, el valor factura, que en UMA se traduce en alrededor de 270 mil pesos valor factura del vehículo. Muy pocos lo cumplen. El funcionario estatal destacó que en todo caso corresponde al Congreso local bajar de nivel a los requisitos, pues no todos tienen el acceso a autos nuevos y de mayor costo. Vehículos pueden ser nuevos, pero no alcanzan ese valor factura. Sí, sí. ¿De acuerdo? Un segundo requisito que les resulta imposible de cumplir es que sean el propietario del vehículo. Y un tercer requisito que les resulta casi imposible de cumplir es que estos vehículos, según lo que dispone la ley, tienen que tener una antigüedad no mayor de cinco años. Según el reglamento municipal, la falta de registro y demás incumplimientos ameritan multas de hasta 20 mil 748 pesos. Aún así, pocos logran tener todo en orden. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.